Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial de Siempre.net. Mi nombre es Alexander Paniagua y los estaré acompañando en otro proceso de la plataforma Sinaí. Iniciemos. En esta ocasión vamos a hablar sobre una pregunta frecuente. ¿Cómo ingresar a la plataforma Sinaí? Recordemos que para ingresar a la plataforma a nuestro servidor central ingresamos a www.sinaí.net .co A mano izquierda el sistema nos va a pedir nuestro usuario y nuestra contraseña. Recordemos que nuestro usuario regularmente es nuestro número de documento y la contraseña por defecto cuando va a ingresar por primera vez es la palabra Sinaí. Si ya usted ha ingresado pues debe ingresar con la contraseña que tiene en la actualidad. En este botón podemos ver la contraseña que estamos escribiendo para que sea correcta. Damos clic en entrar y de esta forma el sistema nos va a llevar a cambiar la contraseña. En el primer recuadro escribimos la contraseña actual. En los dos recuadros siguientes vamos a escribir la contraseña nueva o la nueva contraseña. La escribimos acá dos veces de manera correcta para que coincida. Recuerden que al frente la puede observar dando clic en estos iconos. En la parte inferior están todas las consideraciones o criterios para la nueva contraseña. Una vez hecho esto damos clic en cambiar contraseña. Muy bien, esto es todo por el momento. Esperamos que este video haya sido de gran ayuda para todos ustedes y si te gustó no olvides darle like. Muchas gracias.